Yo propongo a Guardiola, dice Sandro Centurión Oficial, no creo que sea el demonio. No, Guardiola viene acá y se va al día siguiente. Sandro Centurión Oficial. No, no, pero no debe ser, porque sabe de todo ese señor. Sandro Centurión Oficial, sí, Sandro Centurión, me debe un ceviche. Una oportunidad para mosquitos.